Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos? Les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¡Ah, generación incrédula! Respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, temando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración», respondió Jesús. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los tres días de muerto resucitará». Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.